Todos nosotros los que tenemos teléfonos de gama super ultra hiper mega baja hemos experimentado el terror de la lentitud el querer hacer algo en una app y que nuestro teléfono simplemente no sea capaz a mi me pasa muy seguido con mi J2 Prime es más, esa es la verdadera razón por la cual dejé de utilizar Facebook simplemente no podía correr la aplicación, no me cabía en la memoria interna e iba super lento pero ¿sabían que hay una rápida y sencilla solución a estos problemas? presten atención, consiste en cambiar de teléfono no, bueno, también, pero mientras tanto usar aplicaciones Lite o Go estas son versiones diseñadas para consumir muchísimos menos recursos tales como procesador, memoria RAM, memoria interna e incluso datos móviles la idea es que puedan funcionar incluso en los dispositivos más básicos y hasta en las peores condiciones de conectividad pero al parecer estas aplicaciones tienen los días contados en este video vamos a hablar de una que pronto dejará de existir si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas yo soy Juan y bienvenidos a The Persurrection YouTube es la aplicación de videos de mediana y larga duración por excelencia si porque de cortos ya es TikTok pero bueno, de la rivalidad de YouTube y TikTok hablamos otro día la cuestión es que tal y como dije al principio hay una versión Lite de YouTube o más bien había su nombre es YouTube Go y fue creada por allá en el 2016 para ser una alternativa oficial, rápida y ligera a la aplicación normal y es que a ver, las aplicaciones comúnmente suelen actualizarse incluyendo nuevas funciones y esto trae consigo un aumento considerable en el uso de recursos existe incluso una versión entera del sistema operativo de Google llamada Android Go que habitualmente suele venir preinstalada en los dispositivos más económicos del mercado con esto de que cada vez los teléfonos tienen procesadores más potentes y más memoria interna y más memoria RAM y más de todo una parte importante de los usuarios no nota un gran problema allí y es que se está dejando por fuera un sector del mercado obviamente me refiero al de los dispositivos de gama baja que a su vez son usados por el porcentaje más desfavorecido de la población como el ser humano es un animal que entiende mejor con ejemplos les voy a poner uno imagínate que lastimosamente naciste y creciste en un lugar muy pobre trabajas pero el dinero que te ganas apenas y te alcanza para sobrevivir por lo que cuando mucho podrás comprarte un teléfono de 80, 90, 100 o hasta 120 dólares pero claro, la gran mayoría de juegos y aplicaciones actuales no funcionan bien en este pues requieren de un hardware más potente, de mal memoria interna o qué sé yo bueno, precisamente por eso es que nacen esas versiones Lite o Go de las aplicaciones para digamos de cierta forma democratizar el uso de las mismas permitir que las personas que normalmente no podrían acceder a ellas lo hagan sin problemas esto en su momento me pareció algo bastante bueno, bastante noble de hecho pero de un tiempo para acá, como dije al principio, las han venido destruyendo un ejemplo claro fue la inspiración para hacer este video YouTube Go que a partir de agosto del presente año 2022 ya no funcionará más la gente de YouTube tomó la decisión de que no valía la pena seguir manteniendo esta app así que quien tenga un móvil básico y quiera ver videos de YouTube o los ve en el sitio web o se descarga la aplicación con un montón de bugs y lentitud yo creo que hay un debate bastante grande detrás de esto no solo del cierre de esta app sino de muchas otras de este estilo eventualmente creo que algún día también acabarán con Facebook Lite y todo se imaginan se queda media Latinoamérica sin Facebook cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!